Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al taller de Derecho Procesal en este enfoque que le estamos dando durante estas semanas, que es el proceso de familia en la provincia de Buenos Aires. Mientras vamos comenzando, aprovecho para comentarles a todos que ya está subido en el canal de YouTube la clase de la semana pasada, así que ahora ya en unos segunditos les voy a mandar por el chat el link por si alguno no pudo acceder para que lo puedan ver. En este encuentro y en la semana próxima vamos a tener como protagonista a la doctora Mariana Vizar, que es jueza del juzgado número uno de familia en esta ciudad de Mar del Plata, y esa se nos va a comentar a continuación, pero en estos primeros encuentros vamos a hablar sobre cuestiones prácticas en general del foro de familia y luego nos vamos a enfocar un poco más en las cuestiones patrimoniales, así que eso se va a tratar más que nada la charla del día de hoy, y bueno, ya lo saben, pero recuerden que alrededor de las 7 de la tarde, las 19 horas, vamos a estar enviando por el chat el link para la asistencia, lo voy a mandar una o dos veces, así todos pueden tener acceso, y quedamos expectantes a la clase que nos va a dar hoy la doctora, cualquier consulta, tienen el iconito de la mano en el Zoom por si tienen alguna consulta que les pueda responder la doctora, y espero que disfruten mucho de la clase. A ver si me escuchan ahora, porque reitero que la tecnología no es lo mío, así que si ven que de pronto no hablo y demás, avísenme, hagáme una seña, porque no... Bueno, gracias a la unidad de graduados, de la que formo parte desde ya en mi consejo, represento a la unidad de graduados, les doy a todas las bienvenidas y las gracias por sumarse a esta capacitación, que está buenísima, que organiza la unidad de graduados, y que realmente ha pasado por todas las materias, todos los fueros, así que hoy nos vamos a concentrar, igual que la clase anterior, con el doctor Félix Ferran, en el fuero de familia. Vamos a ver, vamos a tener esta clase, y la que viene, después van a seguir una más con Félix, y bueno, yo no tengo problema en que ustedes me interrumpan, me pregunten, mientras que no cuenten, o me pregunten de casos que tramiten ante el juzgado, todo bien, no hay ningún inconveniente. Veo algunas caras conocidas, muchos, no sé si hay alumnos, o si todos están recibidos ya o graduados. Ay, la veo a la doctora Porta, ahí, siempre presente, Claudia. Muchas caras conocidas y les agradezco mucho. Ahí también veo a Claudia Fudillo, y veo mucha gente amiga, de la facultad, del colegio también. Así que bueno, muchísimas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta, cualquier interrupción, no va a ser una charla formal, va a ser más que nada, los que me conocen saben que tengo más años de profesión, que de jueza, así que en ese sentido, les puedo dar algunos tips, algunas ayudas para el ejercicio de la profesión, la parte teórica, descarto que la saben, y descarto también que saben dónde ubicarlo. Así que, si les parece bien, yo voy a compartirles un power, que también lo van a tener a disposición más allá de la grabación, como para irnos guiando la charla, porque si no, yo me voy por las ramas, y empiezo a contarles casos y demás. Los casos prácticos los vamos a ver en la próxima charla, pero si les surge alguna duda, alguna cuestión, incluso personal, porque estamos en un fueron que cualquiera de nosotros puede estar involucrado directo o indirectamente. Cuestiones de familia todos tenemos, así que lo único que les pido, reitero, en casos que tramiten en el juzgado 1, no les puedo contestar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver cómo hago para compartir pantalla, espero que me salga, y vamos a empezar. A ver si esto está bien, ustedes me dirán si lo pueden ver. ¿Están pudiendo ver el power que yo comparto? Algunos que saquen, si se quieren sacar el audio, no tengo problema también, ¿eh? Perfecto. Ay, gracias. Buenísimo, buenísimo, porque yo veo... Perfecto, perfecto. Gracias, chicos, gracias. Vamos a empezar en general, seguramente con Félix, vieron toda la parte de medidas cautelares, pero vamos a hablar hoy de algunas cuestiones prácticas para el ejercicio profesional, para aquellos que les guste, o tengan, porque en el estudio o en la profesión les va a caer siempre algún caso de fuero de familia, entonces para que tengan alguna noción básica de cómo se maneja el fuero, y después sí nos vamos a concentrar en el patrimonio y la crisis de las familias, que es uno de los principales conflictos en el fuero, más allá de las cuestiones personales, por supuesto, las patrimoniales. Vamos a ver esas, y la próxima charla vamos a ver unos procesos específicos dedicados a niñez y a salud mental, ¿sí? Que a veces parece muy complejo, pero que son procesos que, llevados con cariño, y con amor, y con paciencia, llevan a buen puerto y traen muchas satisfacciones en el ámbito profesional. Así que, vamos a comenzar entonces con estas cuestiones prácticas, y hablando de cuestiones prácticas, nosotros en el fuero de familia, todos aquellos que quieran trabajar en este fuero, tienen que saber que, a diferencia de otras materias, como puede ser civil y comercial, en la cuestión del año, en un contrato, en comercial, nosotros, el conflicto no involucra solamente a las partes, al actor y al demandado, sino que involucra a muchas partes más. En los conflictos de familia, en los procesos de familia, no solamente actor y demandado son los que están involucrados, ¿sí? Tenemos hijos, parientes, parejas, hay mucha gente involucrada y que afecta y que sufre con estos problemas. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de familia, hablamos de procesos generales en los cuales no vamos a buscar un culpable, ni vamos a lograr una condena, eso no es el espíritu de los procesos de familia. Aquel abogado que pretenda una declaración de ganar un juicio de familia, realmente que se dedique a civil comercial o al laboral, porque en familia la idea no es buscar un culpable, sino ayudar a que dentro de ese conflicto familiar, cada uno pueda ubicarse en un lugar distinto al que estaba, y que puedan arribar ellos mismos a una solución, ¿sí? Ayudados. La justicia de familia es justicia de colaboración. Esto es un concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tomen un caso de familia. El abogado litigante es diferente al abogado colaborador, y el abogado que ayuda y que opera con otras personas, con otros equipos. Bien. Estoy escuchando algunas voces, no sé si es una pregunta o... ¿Me escuchan? Si pueden, los que tienen ruido ambiente, bajar un poquito más que nada, porque si estamos grabando, va a salir con alguna interferencia, así que les agradezco mucho. Bien. El trabajo del abogado de familia en el foro de familia es un trabajo integral que trabaja a la vez con muchas partes, ¿sí? Trabaja con el juzgado, trabaja con el propio cliente, con los equipos interdisciplinarios, con la asesoría, con las licensorías... Entonces hay que saber trabajar en equipo en el foro de familia. Y como les decía antes, no solamente nosotros con un artículo vamos a lograr una solución o una respuesta a nuestro conflicto. Tenemos que tener en general un sistema de normas que no solamente son normas nacionales o normas procesales, provinciales, sino que tenemos normas, incluso que ya las vamos a ver, que va por encima incluso de nuestra constitución. Entonces, una solución a nuestro conflicto puede pasar en el Código Civil Comercial, puede no estar en el Código Procesal, pero sí puede estar en un tratado internacional al cual nosotros podemos aplicar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. No es aplicable en la mayoría de los foros, pero en familia específicamente se aplica un sistema y no un artículo solo. ¿Sí? Siempre van a encontrar una solución en la normativa infraconstitucional. ¿Sí? Bien. Los principios de familia, del proceso de familia, de todos los procesos de familia, están muy taxativamente detallados en el Código Civil Comercial, en la nueva incorporación, pero básicamente les vamos a nombrar, ustedes saben ya de qué se trata, es la tutela judicial efectiva, y este específicamente es que el principio es importante que uno sepa, porque uno a veces lo nombra, igual que el interés superior del niño, uno los nombra, pero la realidad traducida a la persona, a nuestro cliente, al caso, es que la sentencia sea efectiva, ¿sí? Que sea aplicable, que pueda cumplirse. Esa es tutela judicial efectiva. Que sea bien concreta la norma para el caso, la resolución para el caso concreto, no un general, ¿sí? Esa es la tutela judicial efectiva y a tiempo. Eso es importante. La inmediación del juez, la inmediación de las partes con el juez, con los niños, con las personas vulnerables, la buena fe y la lealtad procesal es vital, esto es un poco lo que hablamos de la colaboración, que deben tener los letrados, todas las partes, pero los letrados, los abogados específicamente, son importantísimos los abogados en el fuero de familia. Pueden colaborar en una resolución inmediata de un conflicto, pueden ayudar a buscar soluciones alternativas o pueden hacer que esto sea eterno, ¿sí? Es importante ustedes como abogados que colaboren y que sepan que la buena fe y la lealtad procesal, no solamente procesal desde las presentaciones, el no chicanear, sepan que cada plazo, cada minuto, cada segundo en el proceso de familia involucra personas, involucra sentimientos, emociones, y eso hace que necesariamente el trato con el otro colega sea vital. Muchas cuestiones, la gran mayoría son de oficio, el juez de oficio puede determinar cuestiones que excedan a lo que las partes pretenden, salvo en cuestiones patrimoniales, eso lo vamos a ver después, la oralidad por supuesto, la mayoría de las audiencias se hacen de forma oral, casi todas las audiencias son de forma oral, presencial en lo posible, ahora volvimos a la presencialidad, hasta hace poquito tenemos un sistema únicamente de virtualidad, pero es muy diferente trabajar con la persona delante, con los abogados delante, viendo los gestos, viendo las caras que va a través de un Zoom, o a través de un Microsoft Teams. El acceso limitado al expediente es importante para ustedes como abogados, que sepan que a diferencia de un civil comercial, ustedes van a ir a la mesa de entradas y no les van a exhibir el expediente, salvo que estén presentados. Tampoco se les va a habilitar el acceso a través de la MEM, salvo que ustedes lo pidan temporalmente y se presenten en la causa en forma temporal, pidan el alta para poder examinar el expediente. Si no, el expediente, el acceso es limitado porque hay cuestiones muy íntimas, cuestiones que son privativas de las partes y que en muchas, muchas de las piezas procesales de las causas en familia quedan en reserva. Por ejemplo, las actas del artículo 12 de las escuchas de los niños, específicamente esas quedan reservadas, algunas partes de las negociaciones en la etapa previa, que ahora después vamos a ver bien, también quedan reservadas, eso implica que no las pueden ver, a veces ni las paro. Bien, como hablábamos recién, el abogado y el proceso en general tiende a que la resolución sea una resolución pacífica de conflictos. Pese a que hay una gran cantidad de procesos de violencia familiar, la idea es que no en el ámbito del proceso de violencia familiar, que es un proceso cautelar, sino que en las acciones de fondo la resolución sea pacífica de conflictos y no llegar a cuestiones mayores. Ese es el espíritu y los principios del proceso de familia. Por supuesto, la interdisciplina y la justicia especializada hace que sea necesario que los abogados también lo sean. Esto es parte del equipo que forman los abogados, el juzgado, las partes y todos los equipos y organismos que integran un proceso que vamos a ver son muchos. Acá tenemos otros de los principios importantes que hablábamos recién, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, por sobre lo de los adultos, eso es algo primordial. Esto no implica que cuando atendamos o se escuche un niño, no se tenga que hacer lo que el niño solicita, sino que su escucha es una escucha que incluso acredite o implique la designación de un abogado para los niños, niñas y adolescentes, una figura también muy importante en los procesos que garantizan, al igual que las asesorías, la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes. El principio de carga dinámica de la prueba, a diferencia de otros procesos, hace que pruebe que en mejores condiciones esté. Esto es algo básico del proceso de familia. Las testimoniales ampliadas, las pruebas testimoniales ampliadas, a diferencia de otros fueros, y esto hago mucha diferencia porque ustedes han visto en estas charlas otros fueros, el proceso de familia, la prueba testimonial, permite que sean parientes, todo lo que está prohibido o está vedado en otras materias, en el fuero de familia se permite. ¿Por qué? ¿Por qué? Se permite que declare una pareja, que declare un hijo, que declare un familiar, porque muchas veces los conflictos pasan puertas adentro, entonces no hay testigos de afuera que puedan acreditar un montón de cosas que pasan y que son muy privativas de las familias o del conflicto de la familia. Entonces se permite, por supuesto, la valoración de esta prueba va a estar a cargo del juez en su momento. Estas medidas que también son partes del principio de los procesos de familia, muchas de ellas las deben haber visto con Feli en la charla pasada, estaban específicamente limitadas a las personas o a los bienes, estas medidas protectorias o medias cautelares. Hay algunas muy privativas en el fuero de familia, y por supuesto las reglas específicas de competencia que tiene el fuero, que las reglas de competencia, a diferencia de otras materias, no se encuentran solamente en el código procesal, sino que también hay reglas de competencia y muchas reglas procesales dentro del código civil y comercial. Es decir que muchos procesos, muchas normas procesales del fuero de familia se encuentran dentro del código de fondo y no en el de forma. Así que tenemos que estar a la par con el código civil y con el código proceso cuando tengamos que analizar o iniciar una demanda, analizar un caso, contestarla. Tengan en cuenta que pueden usar las dos normativas y las que les convenga más, por supuesto, de acuerdo al caso que les toque. Y en relación a las reglas de competencia, hay reglas muy específicas, como por ejemplo, en todas aquellas cuestiones en las que estén involucrados niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables, la competencia, el juzgado competente, el juez competente va a ser aquel donde el niño, niña adolescente o persona vulnerable tenga su centro de vida o residencia habitual. O en caso que sean cuestiones de salud mental, donde esté internado. Y esto está en relación con ese principio de inmediatez de la persona y de la causa con el juez. Entonces, otro caso son el juez del último domicilio consugal o convivencial para todas aquellas cuestiones relativas a divorcios, a los efectos del cese de las uniones convivenciales, acciones compensatorias, etcétera. Hay reglas específicas en el fuero de familia que, vuelvo a reiterarles, no solamente se encuentran dentro del código procesal. Concretamente, para que ustedes tengan una noción, aquellos que nunca pisaron el fuero de familia, no tienen ni idea, no les gusta, pero sí tienen que saber porque seguramente algún caso les va a caer. En Mar del Plata hay seis juzgados de familia, uno séptimo, que está ahí, estamos a meses desde que comienza a funcionar, seis juzgados unipersonales, antes había dos tribunales de familia, ahora hay seis juzgados unipersonales que fueron desdoblando, y los equipos de cada juzgado están integrados por consejeros de familia, que son aquellos que toman las audiencias en la etapa previa conciliatoria, que colaboran con los abogados y con las partes en el arribo a una solución concreta y pacífica, y entre las partes del conflicto antes de que intervenga el juez. La estructura sigue con secretarías y prosecretarías, que son aquellos los secretarios, son una especie de funcionario o notario, yo les digo escribano, pero no son escribanos, porque dan fe pública de todo lo que pasa antes. Ustedes cuando tengan que presentar un oficio, una copia para que se la certifique, la firma que va a estar, va a estar la de los secretarios, o en algunos casos, de los prosecretarios. Luego hay despachantes, que son los que sacan las presentaciones o que arman los despachos de mero trámite, una mesa de entrada, que está en el primer piso, de todos los juzgados de familia, que están en la calle San Martín, entre España y 30 de Septiembre, para aquellos que no lo saben. Y por supuesto un equipo técnico, un equipo técnico interdisciplinario que está formado, en la mayoría de los casos, por psicólogos, psiquiatra y trabajadores sociales. Ellos dependen exclusivamente, son el ala técnica, el ala específica interdisciplinaria, que asisten al juez. Intervienen en las audiencias, preparan informes, no son peritos de parte, ni hacen pericias, sino informes. Eso es importante, porque muchas veces, los abogados en los expedientes, solicitan una pericia a cargo del equipo técnico. El equipo técnico no hace pericias, eso quiero que lo sepan. ¿Cuáles son las materias troncales? ¿A qué se le llama materias troncales en el foro de familia? Son aquellas en las que el juez interviene de oficio sí o sí, aunque las partes no lo piden. Y ellas son violencia familiar, todas las cuestiones de niñez y salud mental. Luego están las cuestiones, las que llamamos de fondo, que muchas veces ustedes, si alguna vez han visto una denuncia de violencia familiar, muchas veces las medidas se dictan, el proceso de violencia familiar cautelar y que es muy breve, y se les ordena o se les exhorta a que inicien las acciones de fondo. Las acciones de fondo son, en este caso, puede ser un proceso de alimentos, un proceso de divorcio, un proceso de cuidado personal de hijos, alguna cuestión patrimonial, alguna acción de filiación. Eso se les llama acciones de fondo. Todo aquello que no es urgente o de oficio. Y para que sepan también, los juzgados de familia de toda la provincia de Buenos Aires poseen un servicio, un sistema de turnos que están vigentes las 24 horas. Ustedes si entran a la página de la corte, de la corte de la provincia, van a entrar a juzgados de turno y van a jugar de toda la provincia de Buenos Aires, qué juzgado está de turno en cada departamento judicial. Eso implica que hay un teléfono que atiende las urgencias en violencia familiar, en salud mental y en cualquier otra cuestión del fuero familiar durante 24 horas. Llaman a la policía, llaman a la fiscalía, llaman a la asesoría, llaman a los letrados, llaman a las partes propiamente dichas. El juzgado tiene un funcionario que tiene el teléfono y el juez está en línea 24 horas durante el periodo que le toca. En nosotros en Mar del Plata nos distribuimos más o menos 10 días cada juzgado y se va proclamando. Les puedo asegurar que el teléfono del turno es tremendo, son 24 horas reales. Pero bueno, sepan que ese es parte del funcionamiento y parte de la obligación que tiene el juzgado de juero familiar. Como les decía antes, hay un montón de normas y procesos que hoy por hoy han quedado un poco rezagados en cuanto a la actualización que tiene el Código Procesal Civil y Comercial está mucho más atrás, incluso en el lenguaje que posee el Código Civil y Comercial. Pero hay un montón de normas procesales que se utilizan en procesos especiales como la determinación de capacidad, el proceso de alimentos, división de cosas comunes, esos son algunos procesos especiales que se usan en el foro de familia y que están dentro del CPC. Después están los procesos voluntarios, como autorizaciones para contra el matrimonio, tutela, curatela, algunos procedimientos de averiguación de identidad, filiación, etc. Y concretamente el proceso de conocimiento, el proceso general de conocimiento que rige el foro de familia en la mayoría de los casos, es el proceso que sí o sí está en el Código Procesal, que determina en los procesos ordinarios de conocimiento una etapa previa que es la que se lleva a cabo delante de este funcionario que es el consejero de familia, en el cual intervienen las partes, intervienen los letrados, interviene el equipo técnico si fuera necesario y el consejero de familia. Acá no hay todavía intervención del juez, incluso puede no estar ni siquiera presentada la demanda, sino una solicitud, y se trabaja sobre lo que se habla en las audiencias. Puede haber varias audiencias y si no hubiera un acuerdo, o si hubiera un acuerdo parcial, puede homologarse ese acuerdo, ese acta que se hace ante el consejero, la eleva al juez, el juez lo homologa y en las cuestiones que no se han arribado acuerdos, pueden seguir adelante con el traslado de la presentación de la demanda, el traslado de la demanda, la contestación de la demanda, la fijación de una audiencia preliminar, y luego una vista de causa que es el mismo proceso parecido al del proceso laboral. Tanto la audiencia preliminar como la audiencia de vista de causa son sí o sí ante el juez, quiero que lo sepan. Las dos audiencias son con el juez presencial, no es delegado. Vamos a avanzar un poquito, si no nos vamos a quedar en esto, vamos ahí. Es importante para ustedes que van a ejercer la profesión, o que llegado el caso trabajen en el Poder Judicial, que estas dos audiencias son muy importantes, y es muy importante ¿por qué? Para el abogado porque es la muestra de cómo se va a manejar ante el juez directamente. Es importante cómo se manejan, cómo hablan, es importante, es todo oral, es aclaro, la audiencia preliminar y la audiencia vista de causa son dos audiencias orales, no hay cuestión escrita aquí. La audiencia preliminar es luego de que se agotó esta etapa previa ante el consejero de familia y no se arribó a un acuerdo, la parte actora, en este caso suponga CX, lo vamos a ver en unos casos específicamente, pero en general, luego de presentada la demanda, de contestada la demanda, se fija una audiencia preliminar, no se abre a prueba el proceso de familia de conocimiento, sino que se fija una audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, ante el juez, las partes, el juez va a intentar, tiene dos etapas esta audiencia, eso es importante que ustedes lo sepan, esta audiencia tiene dos etapas, una primera en la que ya ante el juez se va a intentar una conciliación, se va a intentar reencauzar si hubiera algún defecto en la presentación, en la materia, en el objeto, se puede adecuar, las partes pueden adecuar las pretensiones que en la demanda inicial omitieron una contestación, se permite eso, hay un intento de conciliación, el juez va a intentar una conciliación entre las partes, ya habiendo leído y teniendo en cuenta tanto la demanda como la contestación, y ustedes también como abogados ya van a tener un panorama, primero de lo que presenta la parte actora y la contestación, y saben dónde van a estar parados más o menos. Ahí pueden ustedes también ver si es necesario desistir de alguna de las pruebas que ustedes ofrecieron, tanto como autor como demandado, yo les pongo acá específicamente la prueba confesional, porque en el foro de familia la confesión, por más que es una prueba que se puede presentar, obviamente, y que la puedan requerir, el juez interroga libremente a ambas partes, y la valoración de la prueba confesional en cuestiones de familia, a veces, salvo que no se presente la contraparte y les quede como una confesión ficta, está muy limitada en la valoración, pero sí pueden ofrecer la idea que ustedes en la demanda y en la contestación exprescan la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿no es cierto? Y luego, en virtud de cómo viene desarrollándose el proceso, puedan seleccionar cuál les parece conducente, cuál no, el juez también se los puede manifestar, miren doctora, entiendo que con que esta prueba usted a qué quiere apuntar, me parece que no sería conducente, la otra parte también puede manifestarlo, y algo muy importante, el juez en esta audiencia preliminar va a fijar cuáles son los hechos litigiosos, ¿y esto qué significa? Después de haber leído la demanda, escuchado a la actora, al abogado o a la actora, ver qué prueba tiene, escuchar a la parte demandada, al letrado del letrado de la parte demandada, va a decir, bueno, miren, de esto que ustedes presentan, los hechos litigiosos que a mí me interesa probar para poder resolver son estos, la procedencia de tal acción, el vínculo, cuestiones muy específicas, sobre estos hechos litigiosos que fija el juez, y que ustedes pueden impugnar, es que se va a aprobar la prueba, o sea, sobre el hecho litigioso que en esa audiencia se vaya delimitando, es sobre lo cual les va a versar la prueba, y el juez les puede presentar, les puede pedir, y les puede solicitar que ustedes determinen qué quieren probar con cada prueba, es decir, cuando ustedes arman una demanda, o cuando efectúan un conteste, digan, o piensen por lo menos, yo, este punto de la demanda que negué, quiero probarlo con un oficio al registro de la propiedad, para demostrar, por ejemplo, que la titularidad del dominio no cae en cabeza del señor, ni de la señora, sino de un tercero, por ejemplo, entonces, es probable que el juez pueda preguntarles, para qué quieren cada prueba, qué quieren probar con cada prueba, para ver si es conducente, para ver si es superflua, para ver si es reiterativa, o para ver si no está negada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Es para poder abreviar el plazo de la audiencia y fijar la vista de causa, la mayor brevedad posible, nunca va a ser antes de 40 días, ¿sí? Dentro del plazo de 40 días, de celebrada la audiencia preliminar, se tiene que celebrar la audiencia de vista de causa. Bien, después de esa audiencia preliminar, en la cual ustedes ya saben qué prueba van a tener que proveer, se dicta el proveído de apertura a prueba, se le dice parte actora, usted tiene esta prueba, parte demandada, tiene que producir esta. También en esa audiencia se les va a decir qué día es la fecha de la vista de causa. Y la fecha de la vista de causa es la cual van a comparecer, no solamente las partes y los letrados, sino también los testigos y los peritos en su caso, ¿sí? Todo el resto de la prueba la tienen que producir con la antelación, ¿sí? La vista de causa es una audiencia, es la última antes de la sentencia, y es una audiencia en la cual el juez, nuevamente, que es el director de esta audiencia, el director de este proceso, va a abrir una instancia conciliatoria. Ya ustedes, como abogados, van a tener muchos más elementos, no solamente la demanda y la contestación, sino la prueba de la otra parte, para ver dónde estamos parados después. Decir, bueno, la verdad, yo dije que el inmueble era mío, era de mi cliente, pero en realidad está a nombre del cónyuge de la madre, o sea, el informe que está agregado no me favorece, veo si bajo un poco la pretensión, si puedo negociar algo más. Esta audiencia a vista de causa, abre juego nuevamente a un nuevo intento conciliatorio delante de esto. Es importante que ustedes, antes de llegar a la vista de causa, puedan analizar la prueba. Ustedes pueden pedir el préstamo del expediente, la prueba va a estar acompañada, tiene que estar acompañada entre 10 y 5 días antes de la fecha. No solamente que se va a producir la prueba que queda, por ejemplo, las testimoniales, se van a empezar a tomar los testigos en esta misma audiencia, durante la época que se hace presencial, o se vuelven a hacer presenciales, los testigos pasan a la sala de audiencia de a uno, uno de la parte actora, uno de la parte demandada, y así sucesivamente. Cuando se hace por Zoom, puede ser que los letrados tengan a los testigos en su estudio, también se los hace pasar de a uno, frente a cámara, tienen que prestar juramento, al igual que cualquier testimonial, se toma el juramento de ley, también las absoluciones de posiciones se pueden tomar en la vista de causa, y luego de producirse testimoniales, los abogados pueden preguntar, repreguntar, eso no hay inconveniente, al igual que en cualquier prueba testimonial. Luego de eso, es algo importante que ustedes sepan. En la vista de causa, se tiene que alegar en forma oral. Es decir, luego de que se produce la prueba, el juez le da la palabra a los abogados de ambas partes, en ese orden, parte actora y parte demandada, para que aleguen de los medios probatorios. No para que hagan un alegato de todo lo mismo que dijeron en la demanda, o que dijeron en la contestación, aunque generalmente se empieza por eso, sino para que aleguen respecto de los medios de prueba. Por ejemplo, volvamos al caso que les decíamos recién, pueden alegar diciendo, señoría, ha quedado probado con el informe de dominio agregado a fojas tal, o acompañado en auto, si no se acuerdan la foja, que el dominio no estaba en cabeza de una actora, sino de un tercero, por lo cual, la atribución de la misma en concordancia con mi contestación, solicito el rechazo, etc. Pero van a tener que alegar de la prueba, no es una reiteración de todo lo que se dijo en la demanda, ni de todo lo que se dijo en la contestación. Ténganlo en cuenta, y que es oral. Por ende, ustedes cuando van a una vista de causa, tienen que tener un poco chusmeteado el expediente, y sobre todo las pruebas de cada una de las partes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Es muy parecido al laboral, pero con otro contenido, ¿no es cierto? Al que ha ido alguna vista de causa laboral, sabe que el proceso es distinto, pero la vista de causa es muy simple. Así como hablábamos de normas procesales en el código de procedimiento, también en el fuero de familia y con la nueva reforma, el nuevo código civil y comercial desde el 2015, tenemos un montón de normas procesales en el código civil y comercial. Proceso de divorcio, liquidación de comunidad, atribución de vivienda, compensación, alimentos incluso, no solamente entre parientes, entre cónyuges, cuidado personal, guarda, adopción, múltiples procesos, cuestiones procesales dentro de un código del fondo. De ahí que yo les digo que no solamente tengan en cuenta el código procesal cuando armen un escrito, sino ténganse todo lo que tengan a mano y que les convenga. También las normas supranacionales, como dijimos. Tratados de derechos humanos, convención de los derechos del niño, niña y adolescente, pacto de San José de Costa Rica, la CDAU, la convención Belén-Dopara, convención sobre las personas con discapacidad. En cada materia de los procesos de familia hay una norma superior que fueron incorporadas a nuestra Constitución y que ustedes pueden invocar, pueden perfectamente invocar. Y vamos a ver en la próxima clase algunos casos en los cuales no hay normas nacionales, pero sí sentencias basadas a pedidos hechos en normas internacionales, absolutamente potables y vigiles. Un poco esto ya lo hablamos, que es el rol del abogado de familia en estos procesos de familia. Y es básicamente, la especialización es una de las primeras cuestiones. Y no solamente la especialización técnica jurídica, sino otras ramas que uno dice, nunca en mi vida voy a ahondar. Y ustedes van a trabajar no solamente con abogados y con juez y con las materias jurídicas. Ustedes van a hablar y van a interactuar con psicólogos, con psiquiatras, con contadores, con médicos, con audiólogos, equipos técnicos de todo tipo. Entonces, tienen que tener mínimas capacitaciones, al menos de escuchar términos técnicos de otras ramas que no son las jurídicas. Esa capacitación es importante. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, el abogado en familia es un colaborador del juez. Es uno más que mantiene una relación directa con el juzgado diariamente. En familia es muy habitual llamar al abogado por teléfono, es muy habitual mandar un mail y contestarse, y hacer casi un chat con un secretario hasta con el juez. Yo lo hago. Yo contesto los mails del juzgado, y es una relación muy estrecha en pos de la abreviación de cualquier plazo. El abogado de familia tiene que saber escuchar, tiene que ser empático, tiene que saber hablar con un niño, con un anciano, con lo que tengamos del otro lado. Un cliente, a veces, es un conflicto en el cual ustedes no van a ir solo al estudio el actor, o el demandado, o la víctima. Va a ir la familia. Y esta persona está dentro de un sistema, este sistema familiar es el que uno tiene que analizar, y entendiendo a esa familia, muchas veces entiende la problemática, los conflictos. No es lo mismo hablar con una persona aislada, que hablar de esa persona en relación en su familia, con relaciones en su familia. Y el abogado es el que puede acercar opciones de solución. Es decir, en una demanda, y en una contestación, nunca dejen de ofrecer propuestas. Es importante que ustedes, como abogados, hablándolo con su cliente, o proponiendo propuestas alternativas a una atribución de una vivienda, a una liquidación de un bien, a un régimen de comunicación con un hijo, propongan, den propuestas alternativas a soluciones que puedan ser trabajadas y que abran un panorama y un abanico de opciones, no cerradas e inflexibles, sino que también a su cliente le digan, bueno, mirá, esta es una posición, bueno, yo no quiero que vea a mi hijo, no quiero que vea más a mi hijo. Bueno, pero fíjate que podría ser que lo vea en forma asistida, en la casa de la abuela, o en el shopping un rato, y vemos, o a través del psicólogo, te vas a estar más tranquilo, más tranquila. Ahora, siempre busquen alternativas, siempre pongan propuestas, ya sea cuando lo hacen la demanda, cuando hacen la contestación, cuando van las audiencias ante el consejero, o incluso aún ante las audiencias, ante el juez. Es importante el rol de colaboración del abogado de familia. Acá hay algunos de los operadores que ustedes van a trabajar a diario. Abogados del niño. Consultorios jurídicos gratuitos, integrantes del consultorio jurídico gratuito cuando el demandado no tenga dinero para asistir a abonar un letrado, va a estar el consultorio, que a veces la persona llega media hora antes al consultorio y tiene que salir algún abogado del consultorio a cubrir una audiencia. Nosotros tenemos un trato directo con el consultorio, en el cual, a los fines de evitar la frustración de una audiencia, solicitamos asistencia. Las defensorías también. Las defensorías actúan por la parte actora, y el consultorio jurídico gratuito, a través del colegio de abogados desde ya, de la parte demandada de acuerdo a un convenio que ellos tienen suscripto. Los puntos de encuentro familiar. Los puntos de encuentro familiar es un dispositivo muy importante y muy interesante para aquellos conflictos en los cuales alguno de los papás teme el encuentro de su hijo con el otro progenitor, o con un abuelo, o que sea asistido. El punto de encuentro familiar es un equipo técnico que asiste a los encuentros y que monitoree, presenta informes al juzgado, de acuerdo a cómo se fue celebrada ese encuentro, ese vínculo, y va avanzando. La Comisaría de la Mujer desde ya, están número uno en los turnos de la Comisaría de la Mujer, hacen un trabajo importantísimo en asistencia, en contención, en derivación también. La verdad que tienen muchísimo trabajo las chicas de la comisaría. El grupo GASI es un grupo que creó la departamental de policía para asistir en los traslados de personas en donde esté involucrada la salud mental. Es un equipo muy eficaz. No cualquier policía puede trasladar a una persona insana, a una persona con alguna patología de salud mental, en algún brote, en algún desborde. Este es un equipo especial que los juzgos de familia convocamos para estos tipos de internaciones, traslados y contención de personas con problemáticas de salud mental. Ustedes, si inician o intervienen en alguna de estas causas, van a tener también contacto con este grupo, que es un grupo muy capacitado y muy nuevo también. Bueno, las insensorías, por supuesto, como les decía antes, las asesorías incapaces, la curadoría, la fiscalía, el 112, el servicio de asistencia a los niños, el equipo de asistencia a los niños en riesgo, que depende de la municipalidad y del servicio de poder ejecutivo. Es un número que ustedes también como abogados pueden... Tengo a mi gata acá, perdonen, que la voy a sacar. Me trepa a la mesa. Les decía, el 112 es un equipo que trabaja con niños en situación de riesgo. Ustedes como abogados pueden convocarlos, pueden ponerlos en conocimiento, pueden, en cualquier situación que vean un niño o niña o adolescente en riesgo, pueden llamar a este número, el 102, y que van a asistir a monitorear la situación, y pueden dar intervención incluso a un juzgado. Es un equipo administrativo, no judicial. Quiero que quede claro eso, lo vamos a ver en la próxima charla, cuando veamos algunos de los procesos de niñez. Y por supuesto los servicios sanitarios, el regional, el IEMI, el materno, son lugares donde se derivan en forma diaria, y ustedes como abogados también van a tener mucha interacción con cualquiera de estos en estos procesos. Como verán, el proceso de familia, acá está el cartelito de la guerra de los Robs, no es tan así siempre. El abogado siempre está en el medio, pero el abogado capacitado, el abogado con un perfil de familia, sabe mediar con esto, y es para evitar esta guerra de los Robs. Entonces hay conocimientos que tienen que tener, por supuesto, de grado, que es básicamente las materias de familia, cuestiones procesales, las prácticas procesales, cuestiones interdisciplinarias, como hablábamos antes, interacción con psicología, trabajo social, psiquiatría, contabilidad, medicina, van a ver de todo, porque los conflictos de familia no solamente, y muchas veces, no solamente se resuelven resolviendo lo jurídico o lo técnico, sino que lo exceden, y es necesario trabajarlo en otros ámbitos, derivarlo en otros ámbitos. Y por supuesto, la práctica en casos concretos. Ustedes, los que son graduados y todavía no se han matriculado, o no están en ejercicio profesional, y para aquellos estudiantes que estuvieran en esta charla, también ustedes pueden hacer en el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados y de la Facultad, la Facultad también tiene un consultorio jurídico académico, donde ustedes van a poder ver casos reales, y atención de casos reales. Y por otro lado, los institutos académicos específicos, el Instituto de Familia, el Instituto de Niñez, el Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados, donde ustedes pueden anotarse, ir a las charlas, ir a las reuniones, hacer foros de consultas, sepan que pueden tener tutores, sepan que pueden tener consultar, nunca tengan miedo ni vergüenza en consultar a otros profesionales, a quien sea, antes, cualquier duda que ustedes tengan antes de presentar una demanda, o contestar un recurso, etc. No tengan vergüenza, eso a todos nos ha pasado, y siempre es bueno tener a alguien en quien presentar una opinión, no seguían por Google, muchas veces uno dice, bueno, busco un modelo, pregúntenle a abogados, vayan al Colegio de Abogados, vayan a la Facultad, la unidad de grados está para eso también, para brindarles soporte técnico, emocional, jurídico, el que necesiten, así que no lo duden. Bien, y dentro de los procesos de familia, acá yo armé una especie de top ten, de las mayor cantidades, por lo menos en procesos de familia, hablamos no de medidas cauteladas, que esas son las que a diario vamos a ver, pero este más o menos, en porcentajes, en el orden de los conflictos de familia, por supuesto, el primero siempre fue alimento, en la pandemia fue muy notorio, el tema alimentario, los divorcios, las cuestiones filiatorias, el cuidado personal, o los régimen de comunicación con los hijos, el tema patrimonial, que hoy vamos a comenzar a ver, adopciones, guardas, determinaciones de capacidad, un montón durante pandemia, un montón durante pandemia, cuestiones de salud mental, y por supuesto las cautelares, que un poco fueron viendo con Feli, en la charla pasada, pero básicamente, cuestiones de violencia familiar, son cautelares, la atribución de la vivienda, alimentos provisorios, bueno, hay múltiples. No, alimentos lo van a ver con Feli, nosotros vamos a empezar hoy, a hablar un poco de la cuestión patrimonial, y antes de pasar al otro power, de la cuestión patrimonial, a mí personalmente, es una de las materias que más me gusta, en todo lo relativo a patrimonio, y crisis familiar, no solamente crisis familiar, o matrimonial, sino también en las uniones convivenciales, hay cosas muy claras, que a veces, los medios, la información que sale, no es la real, por eso vamos a echar un poco de luz, en algunos conceptos básicos, en las cuestiones patrimoniales, que uno dice, no, yo patrimonial no me gusta, es complejo, liquidar, no, es muy lindo, es muy interesante, colaborar, en esta instancia, y es un espectro, de incumbencia profesional, que se puede evitar litigar, que puede llegar, a no tener que ser judicializado, y ustedes, poder percibir sus honorarios, en el ámbito, extrajudicial, con un muy buen asesoramiento, pueden armar, buenos convenios reguladores, buenos acuerdos patrimoniales, y cobrar mucho antes, que ante un juicio, ¿no es cierto? Esto se los digo, es una muy interesante incumbencia, que a veces, no está explotada del todo, antes de litigar, o de iniciar un ánimo. Vamos a ver, espérenme un segundito, que quiero dejar de compartir, este power, que ahora no sé cómo voy a hacer, dejar de compartir, acá estoy, dejo de compartir, ahí estoy, antes de dejar de compartir, les pregunto, alguno de ustedes, si tiene alguna consulta, alguna duda, de un poco de, lo que estuvimos viendo, y si no, seguimos adelante, con la cuestión patrimonial, que, es un poco más, compleja, y que vamos a verla, tanto en el ámbito, del divorcio, como de la unión convivencial, ¿sí? ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Seguimos adelante entonces? Y si no, después al final, y si no, la próxima clase, les vuelvo a repetir, vamos a ver casos específicos, y que vamos a trabajar, en la medida que, me encantaría que podían estar, todos presenciales, pero bueno, no vamos a poder trabajar, el caso presencial, pero, para que tengan una noción. Vamos entonces, a compartir ahora, el, otro power, que es sobre, patrimonio, y crisis familiar, a ver un segundito, ¿lo están viendo? No, no se ve, no lo puedo ver, todavía no se ve, Mariana. ¿No se ve? No, no. A ver, voy a poner compartir pantalla, otra vez, espérenme, no se ve, ¿ahí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Disculpen mi, ¿ahí estamos? ¿Sí? Bueno, estamos en horario, estamos, bastante bien, vamos a terminar exacto, así que ustedes, deben estar cansados, todo el día, vamos a ver este pantallazo, sobre la cuestión patrimonial, la crisis familiar, y vamos a manejarnos concretamente, en dos parámetros, en la crisis matrimonial, ¿sí? O sea, el cese del matrimonio, el cese de la unión matrimonial, y vamos a hacer una especie de parangón, con qué pasa con la crisis, o el efecto posterior, al cese de la unión convivencial, ¿sí? Hay cuestiones, muy diferentes, y algunas coincidencias, muy chiquititas, ¿sí? Yo después les voy a dar mi opinión, por ahí les sirva, por ahí no, pero que, les va a servir, en caso, según el lado que estén, según a quienes toque defender, o a quien tenga que, que, que patrocinar, ¿sí? Pero se los digo aquí, todo lo relativo, a crisis matrimonial, es decir, posterior al cese del matrimonio, en este caso, generalmente, hablamos de divorcio, que no vamos a hablar del divorcio, sabemos que el divorcio es objetivo, no hay divorcio con causales, eso está más que claro, y que, cuando nosotros hablamos de crisis matrimonial, tenemos que tener en consideración, algunos de estos puntos, que ustedes van a ver acá. Mariana, disculpame, antes de que avances, me mandaron una consulta, por el chat, la deben haber querido mandar a todos, y me la enviaron solo a mí, por las dos, para que no avances más, dice, estoy sin micrófono, respecto a los informes de complacencia, presentados por los psicólogos de las partes, una vez denunciado al mismo como tal, y luego del traslado, noto reticencia de los juzgados, respecto a la intimación, al profesional, psicólogo, de que se abstenga, de seguir presentando informes del estilo, Miren, un comentario por ahí. Los informes, vamos, se los voy a explicar esto, generalmente, este tipo de informes son, cuando se ordena, hay dos opciones, que las partes acuerden, algún tipo de terapia, y que tengan que acreditarla, debidamente, la continuidad en el expediente, o, la otra opción, es que el juzgado, ordene una terapia bajo mandato, ¿sí? del cual también, ambas partes, van a tener que acreditar, o alguna de las partes, tenga que acreditar, no solamente el inicio, sino algún informe, por parte del profesional, que la atiende a esta parte, ¿no es cierto? El psicólogo, de parte, no tiene obligación, de presentar constantemente, informes, sino a requerimiento del juzgado, o del consejero de familia, si están en la etapa previa. Los informes periciales, o los informes de parte, más allá de que pueden tener, por supuesto son leídos por las partes, generalmente están en la etapa previa, ¿sí? Y siempre, en caso de duda, o cuando surja alguna cuestión, que pueda ser disvaliosa, o que haya oposición de la otra parte, generalmente cuando hay psicólogos de los hijos, que uno no está de acuerdo con uno, o que lo eligió uno, entonces, yo no quiero, porque debe ser en contra mía, hay un montón de cuestiones emocionales, que se involucran, en las decisiones, de qué terapeuta puede involucrar a un niño, o incluso a las partes, en esos casos, es interesante que ustedes como abogados, puedan pedir, si no lo fija el juez de oficio, que son los que se llaman audiencias técnicas, las audiencias técnicas son, la entrevista, mediante audiencia, por este medio generalmente, o presencial en algunos casos, de los profesionales, que intervienen con las partes, junto con el juez, y el equipo técnico del juzgado, ¿por qué? Porque el trabajo que se tenga que hacer, siempre es un trabajo en equipo, no puede ser que una terapia, de un papá vaya por un lado, la del niño por otro, y la de la mamá por el otro, o del grupo familiar en general, entonces, para unificar criterios, se hacen estas audiencias técnicas, que ustedes incluso como abogados, las pueden pedir, los informes particulares, de los psicólogos de cada parte, si ustedes se quieren oponer, está bien, pero en realidad, el juez, los valora, en virtud de la información, que también pueda darle, al respecto, esta audiencia técnica, o los informes de su equipo, su propio equipo técnico, así que, está bien, si ustedes tienen alguna reparación, en virtud de, la forma que se lo designó, que unilateralmente, lo llevó al psicólogo, al niño, a la niña, sin consultar, muchas veces, en estos procesos, es cuando, surgen estas disidencias, respecto del profesional, y si, un profesional, en particular, un terapeuta, en particular, de algunas partes, empieza a presentar, escritos, 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 realmente, se lo puede intimar, a que no lo haga, antes, que no fueron requeridos, o, salvo que, en ese informe, haga una denuncia, importante, de alguna cuestión, que sí o sí, el juez, deba tener, en consideración, o que, tengan obligación, de denunciar, esa es otra cuestión, que muchas veces, se hace en forma, privada, a través, o del mail, o, queda reservado, en el expediente, así que, no sé si contesto, la pregunta, de, quien la haya hecho, no sé si, quien la haya hecho, me quiere contestar, si querés abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente, ¿me escuchan? Sí, perfecto, doctora, ¿puedo hacer una pregunta general? Hola. Sí, cómo no, sí. ¿Qué tal? Bueno, mi caso es atípico, porque, Jorgelina, ¿cómo estás? Mi caso es atípico, doctora, bien, muy bien, tengo muchos años de edad, algunos de profesión, no tantos, pero tengo, y este año decidí, por acá anda el doctor Fernando Saúl, que es mi compañero de consultorio, decidí acercarme al consultorio, para acercarme al código nuevo, a las cuestiones, que cada vez, el tema de familia, es más complejo. Te hago una consulta, perdón el tuteo. Sí, sí, tuteo, ¿qué pasa cuando, hace, hace 10 años que vengo haciendo presentaciones, y siempre tengo miedo de algo, particularmente ahora tengo un caso, que no sé cómo encuadrarlo, ¿qué pasa cuando uno no sabe, cómo encuadrar una cuestión? Porque viste que vos vas a la tablita, todo es muy lindo, pero hay cuestiones, ahora tengo cuestiones. Ya te lo respondo, ya te lo respondo, materia categorizada. Perfecto, perfecto, esa pregunta respondida. El juzgado se encarga, otra pregunta, otra pregunta, ¿qué pasa con el adulto senecto? No con el adulto que está con alguna patología, ¿puedo presentar alguna cuestión? ¿Puedo judicializar una persona en esa situación? Lo que antes llamábamos la inhabilitación, o no. Sí, por supuesto que sí. Nosotros ahora tenemos procesos de capacidad, no son ni sanía, ni curate, son procesos de capacidad. Involucra un amplio rango, desde la mínima leve hasta la máxima, por ende sí, podés iniciar cualquier proceso de capacidad, incluso si tiene algún antecedente ya, alguna internación y demás, podés involucrar también, como una medida protectoria, una guarda de personas, no hay inconveniente, lo podés hacer. Perfecto, y lo último que, sí, lo último que gracias, que lo digo para todos los colegas, yo lo desconocía totalmente, te repito, hace prácticamente 20 años que trabajo, y el tema es que, marcar bien, cuál es la, qué trabajo hacemos desde el consultorio, porque eso es importante, porque a veces nosotros no sabemos, a veces como abogados, querés derivar a alguien y no lo sabés, bárbaro haber marcado el tema, de que es parte demandada, que no haya cuestión patrimonial. Se los voy a aplicar de nuevo, se los voy a aplicar un poco más ampliado, porque es importante para ustedes. El consultorio, les digo que yo fui directora, durante más de 10 años del consultorio, el consultorio jurídico gratuito, está creado por la ley, por supuesto, y vieron ustedes cuando juraron, si es que no juraron, todavía no se matricularon, ustedes van a jurar, patrocinar gratuitamente a los pobres, parte de su juramento, involucra eso, en el mandato del abogado, está patrocinar gratuitamente a los pobres, por ende, en la provincia de Buenos Aires, algunas provincias no lo tienen, se crean por ley, los consultorios jurídicos gratuitos, ¿Esto qué implica? Que la colegiación brinda un servicio de asesoramiento, incluso de patrocinio gratuito, a aquellas personas que carezcan de recursos. El consultorio jurídico gratuito no es lo mismo, que la defensoría, la defensoría es el rol del Estado, cubriendo a las necesidades de patrocinio, de aquellas personas que carecen también de recursos. Tanto la defensoría, como el consultorio o los colegios de abogados, suscribieron un convenio en el cual se repartieron las materias. Entonces, algunas materias, las lleva la patrocinia al consultorio, y algunas materias las patrocinia la defensa pública. El tema es que, en grados generales, se distribuyeron los roles, ¿no es cierto?, de actor, defensoría, demandado, consultorio jurídico gratuito. El consultorio jurídico gratuito, que funciona en el colegio de abogados, para poder admitir a una persona, tiene algunos requisitos, por supuesto, primero tiene que acreditar la carencia de recursos, porque si no, el propio colegio estaría sacándole trabajo a los abogados, ¿no es cierto? Porque cualquier persona, quizá cualquier abogado, con un beneficio de litigar sin gasto, sin que la persona tenga que erogar una suma, muy importante, de entrada, pueda patrocinarlo, y luego ver, cobrar de la otra parte, celebrar un pacto de cuotalitis, etc. El punto es que, en su momento, ahora, más o menos son los mismos parámetros, pero bueno, se pide un informe ANSES, a ver si tiene relación de dependencia, si tiene algún inmueble, determinadas evaluaciones fiscales que superan, ya no se lo puede patrocinar. También, si uno tiene una vivienda sola, y tiene siete chicos, no es lo mismo que una persona que viva sola en un inmueble, ¿no es cierto? Entonces, se toma el caso, se analiza el caso concreto, pero sepan que, cualquier persona que carezca de recursos, puede recurrir a ambos lugares, ¿sí? Eso es importante. No sé, Jorgelina, si hay que dar alguna otra pregunta, te quería aclarar también, que todo el caso de capacidad, lo vamos a ver en la próxima charla, bien concreto y bien claro, para que ellos lo puedan iniciar, sin ningún inconveniente, ¿sí? Y sobre todo porque con el inicio, perfecto, el juzgado de oficio lo puede impulsar, ¿sí? Florencia, perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, Florencia, ¿estabas levantando la mano? Sí, hola, buen día a todos. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, yo comencé, soy abogada novel, comencé a ejercer hace poco, muy bien, felicitaciones, felicitaciones para todos. Uno de los primeros casos de familia que me tocó, es un caso bastante complejo, porque bueno, es muy conflictiva la relación entre los dos, entre las exparejas, y la cuestión es que tiene entre la pareja, están separados, tienen hijos en común, y ella, que es mi clienta, le inició el juicio de alimentos. Entonces yo inicié los alimentos, y al poco tiempo, ellos tenían un régimen de comunicación en defensoría, y de alimentos que él jamás cumplió, entonces por eso iniciamos el juicio de alimentos judicial. ¿No homologaste el acuerdo ese? ¿No homologaste para ejecutarlo? Sí, el problema es que también el monto, que habían acordado ahí, era muy poco, y había quedado muy desactualizado. Y la verdad es que era muy poco dinero. Convenía iniciar un juicio especial de alimentos. Claro. Iniciamos eso, y cuando la pareja de ella se entera de esto, no le devolvió nunca más las nenas. Ellos, porque a pesar de que le incumplía los alimentos, ella siempre igual, respetaba el tema de la comunicación, y todos los fines de semana, le llevaba a las nenas, para que estén con el padre, con el genitor. Claro, claro. Y el genitor se comprometía el fin de semana, al finalizar el domingo, no me acuerdo exactamente, se las volví a llevar hasta su casa. No se las trajo nunca más. Y cortó el teléfono. Hace un mes y medio que ya no ve a las chicas, yo inicié un régimen de comunicación, y pedí una medida cautelar. No. No. Pedí una medida cautelar de restitución. Vos ahí lo que tenés que iniciar es el reintegro, el pedido de reintegro. El reintegro. El reintegro es una medida cautelar. Si vos inicias un régimen de comunicación. Sí, yo inicié la comunicación nuevamente, o sea, como para que quede judicial, y pedí el reintegro. ¿Está mal? Mira, si vos iniciás una comunicación, estás pidiéndole al papá que la mamá la pueda ver un ratito. Te conviene ir directo y decir, reintegrame a las chicas de acuerdo al convenio que yo tenía, en el cual el ejercicio de la responsabilidad parental, o el cuidado personal estaba en mi cabeza, o un cuidado personal. El régimen de comunicación, en tal caso, es el que puede pedir un abuelo, o el papá, si las niñas vivieran con la mamá. Vos tenés que ir por lo más grande, lo que está más arriba. Lo primero es el reintegro. Primero podés hacer una denuncia. Pero a mí me surgió una duda muy grande por ahí de contenido de derechos de fondo. Es que, ¿quién tiene la tenencia en ese caso? Ahí va, ahí va. El cuidado, no se dice más tenencia. Se dice cuidado personal. No, no, no. Pero para que no, podemos hablar en, uno dice tenencia, dice patria potestad, y todas esas cosas que tenemos de años, de la facultad, yo lo estudié todo eso. Hoy no hay menores, hay menores de edad, no hay tenencia, hay cuidado personal, no hay régimen de visita, hay régimen de comunicación. Hay formas que tenemos que empezar a hablar, porque el niño es un sujeto de derechos, ya no es un objeto que lo llevo, lo traigo para visitarlo, ¿sí? Ni tenerlo. Es para cuidar. Entonces, en ese caso, Florencia, vos podrías haber hecho dos cosas. Una, primero denunciar ante la comisaría de la mujer, perfectamente, ante la solicitud de reintegro del niño, reintegro de las niñas, en este caso, y sale como una medida cautelar, o iniciar el reintegro. Y luego, pedir también el cuidado personal de las chicas, y ofrecer, como yo les digo, que siempre hay que ofrecer, un régimen de comunicación con el papá. En este caso, si la mamá no supiera dónde están las niñas, incluso más aún, tiene que pedir una averiguación de paradero dónde están sus hijas con el papá, y pedir alguna medida cautelar, como por ejemplo, la interdicción de salida de la ciudad, para que el papá no se la lleve a otra provincia, por ejemplo. Sí, eso lo apelé. Medidas precautoras que vos tenés que encerrar para poder después negociar un régimen de comunicación, un cuidado. Pero primero tenés que saber dónde están las niñas y quiero tenerlas acá conmigo. Y después negociamos. ¿Está? Claro, porque encima también pasó otra cuestión, que él le hizo una denuncia a ella, y logró obtener una medida cautelar pidiendo un impedimento de acercamiento de ella a él, y de ella hacia sus propias hijas. Él dijo que ella era violenta y que le había pegado a las niñas. Ustedes saben que hay un montón de falsas denuncias. Ahí tiene que presentarse la señora, el juzgado va a citar a ambas partes, va de intervención al equipo técnico, pero tenés un montón de cosas para hacer. Siempre tenés que ir por lo más ágil o más rápido, el procedimiento más rápido, más fácil, y el que más seguridad te dé para tu clienta. En este caso, pedir el reintegro de sus hijas de la situación que estaban antes. Recuerden algo, nos estamos yendo de la patrimonía, pero no importa, lo podemos retomar en cualquier momento. Todo aquel tiempo que uno deja pasar va generando, como vieron la prescripción adquisitiva que genera derechos. Si un niño está con la mamá y el papá no lo reintegra y se lo lleva y no sabemos dónde está, y está más de un año, seis meses, más de un año, en que no lo podemos ubicar, en que no tenemos contacto, que está con el papá en Buenos Aires y uno no hace nada, cambia el centro de vida y cambia la situación de pedir un reintegro por ya fijar un régimen de comunicación. Entonces, todo eso varía, la agilidad del trámite no es la misma un régimen de comunicación en el cual vos tenés etapa previa, audiencia con el consejero, a un reintegro, que es una cautelar, que el juez te la tiene que resolver inímil. ¿Y no se puede pedir eso, el régimen de comunicación, ir a cautelar y el reintegro como medida cautelar? Si vos, si vos como mamá pedís un régimen de comunicación, se lo tenés que pedir un régimen, tenés que pedir lo más importante, que es el cuidado de tus hijas. El régimen de comunicación lo ofrezco para el papá. Perdón, la comunicación no, el cuidado personal y como medida cautelar el reintegro. Perfecto, sí, sí, perfectamente, pero tenés que ponerlo medida cautelar así gigante, habilitación y urgencia, porque el cuidado tiene un proceso, tiene un proceso que es un proceso de conocimiento con etapa previa, ustedes tienen que ver qué procesos son ágiles y rápidos para lo que ustedes requieren. Si yo quiero fijarle un régimen de comunicación al papá de mi hija, que no me pasa un peso, además, le fijo el trámite más largo. Está mal lo que le estoy diciendo, pero es así. Y si yo necesito recuperar a mis hijas, busco el más rápido, una cautelar. ¿Ok? Entonces, en esos casos, incluso muchas cautelares en familia, muchas, son inaudita parte, o sea, ni siquiera se le da traslado. Sí, a la asesoría, siempre que está ella menor de edad, se le da traslado y vista la asesoría en forma, a veces, plazos menos de 24 horas. ¿Sí? En ese caso, Flor, me parece que quizás fuiste por el trámite más largo. ¿Sí? A los fines, das tiempo al otro que pueda hacer una cosa. ¿Puedo hacer alguna salvedad? ¿Puedo, no sé, iniciar por otro lado lo que vos me decís? Por supuesto, sí, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, claro. O pedir una audiencia, o pedir hablar con el secretario, con el juez, sí, poner conocimiento, hacer una presentación en tal sentido. Igual tenemos audiencia en 11 días, así que ahora estoy esperando para ver qué pasa. Bueno, por eso te digo, no es lo mismo en audiencia, en los plazos que se fija en audiencia, en un cuidado, en un régimen de comunicación, que en un reintegro de hijos, o en una autorización de salida del país, o en una medida para, qué sé yo, hacer un amparo de salud. No son lo mismo en los plazos de las audiencias. Yo te la fijo, el régimen de comunicación puede ser dentro de un mes, una de reintegro, la necesito mañana. ¿Entendés? Sí, entonces, cada uno tiene que enfocarse de acuerdo a, y si vos me decís, mira, Mariana, yo no tengo ni idea, consultás a Instituto de Familia, Unidad de Graduados, si te van a contactar, es muy probable conmigo. Por mail incluso. Yo les voy a dejar cualquier consulta que ustedes tengan, no hay ningún inconveniente. En todo lo que necesiten, en la Unidad de Graduados, todo lo que es familia, no hay ningún inconveniente, me lo hacen llegar. Así que, no se queden nunca con dudas, porque a veces, por errar un proceso, se va perdiendo un derecho, ¿sí? No significa que no esté y que no lo tenga tu clienta, pero en ese sentido, encausarlo por un lado más rápido. Sí, después discutimos el régimen. ¿Ok? Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Por favor, un gusto. ¿Alguien más quiere alguna consulta? Una más y no molesto más. Vos dijiste recién algo que es mi eterna duda, no te olvides que yo arranqué con el código en el noventa y pico, en el dos mil. ¿Siempre tengo que homologar el acuerdo que ya esté hecho antes de censuría o un acuerdo privado? ¿O puedo ir por las medidas de fondo y que me lo pongan como excepción? Perfectamente. Bien. En la homologación, la homologación si te conviene es lo más ágil para ejecutar directo, te hagas la medida, ¿sí? Ya tenés reconocido el derecho, no te van a negar nada. Sobre todo por lo que dijo Flor recién, que por lo general cuando a vos te viene la gente con un convenio, te viene con un convenio que está desactualizado en situaciones personales, en edades de los chicos, en montos de las cuotas, entonces realmente siempre si me tengo que atener al proceso tengo que decir no, homologamos y después voy por la ejecución. Pero bueno, es la eterna duda, ¿viste? ¿Puedo ir directo por el fondo? Se puede perfectamente porque vos decís, vos tenés, suponete tienen un convenio celebrado en la Defensoría como el caso que tenía Florencia de alimentos, cuidados, etcétera, etcétera. El alimento, sí, si es una suma irrisoria o si cambió de situación y demás, no te va a convenir. Pero vas por el proceso de alimentos, sepa que es un proceso especial, sumarísimo, no es un proceso de conocimiento de 20 años. El proceso de alimentos, cuando uno reclama alimentos para un hijo, es un proceso súper rápido que el primer despacho te fija en provisorios. Pueden ustedes en la demanda de alimentos manifestar que en su momento se celebró este convenio que se incumplió y que se inicia ahora o no nuevo después de acuerdo al tiempo que ha pasado. Si les conviene tener ese convenio para tener reconocido el derecho, se homologa y se ejecuta y se puede incluso iniciar algún incidente de aumento o de modificación de esos comportamientos. Que es distinto y es más rápido también. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Perfecto, gracias. No hay problema. Bueno, volvemos un poco pero igual a mí no me molesta pasar de tema a tema así que no hay ningún inconveniente en las dudas que ustedes tengan. Volvemos un poco entonces a la crisis matrimonial y acá vamos a manejarnos con algunos términos específicamente y lo más importante en virtud de la crisis matrimonial llamémosle por ejemplo el caso habitual que es el del divorcio es la figura que es muy novedosa y que se incorpora con el nuevo código que es la del convenio regulador. ¿Qué es el convenio regulador? El convenio regulador es un convenio que las partes pueden hacer perfectamente en forma en los estudios de ustedes. ¿Sí? El convenio regulador es un acuerdo el convenio regulador es un acuerdo que los ex cónyuges celebren en relación a muchas pautas. Puede involucrar alimentos de los hijos puede involucrar atribución de la vivienda familiar puede involucrar liquidación o repartija de los bienes comunes un montón de cuestiones. La crisis matrimonial si nosotros tenemos celebrado un convenio regulador es mucho más simple. Estos trabajos se hacen en los estudios estas negociaciones se hacen entre los colegas se celebran y se presentan conjuntamente con el divorcio con el convenio regulador en el cual las propias partes son las que deciden en cuestiones patrimoniales qué vamos a hacer con los bienes. Es muy común que el convenio regulador que se presenta conjuntamente ustedes saben que los divorcios pueden ser de presentación conjunta o los divorcios unilaterales. Si ustedes llegan a un acuerdo con la otra parte con los abogados y con el ex cónyuge presentamos en forma conjunta con doble patrocinio con doble patrocinio cuando hay bienes y hay hijos con doble patrocinio es lo más recomendable presentan este convenio regulador y el juez lo que va a hacer es directamente dictar sentencia de divorcio y homologar el convenio. Ahí terminó y se les regulan por supuesto honorarios por la labor profesional del divorcio y por cada punto del acuerdo. Se regulan honorarios por los alimentos se regulan honorarios en relación a los bienes si ustedes denunciaron bienes. Es muy habitual que en relación a los bienes en los divorcios no se presente el acuerdo sobre los bienes. Que los abogados digan que las partes punto convenio regulador ¿no es cierto? La demanda es obligatoria la presentación de un convenio regulador. Pueden involucrar muchas partes pero en relación a los bienes ustedes pueden decir que ambas partes de común acuerdo efectuarán las negociaciones o el acuerdo en forma privada. Ustedes pueden poner eso. ¿Sí? Perfectamente. Sobre eso no se va a regular honorarios pero queda claro que toda la materia de bienes van a trabajarlo en forma privada. ¿Y por qué se trabaja en forma privada? Porque si no van a tener que pagar tasa de justicia sobre tasa etcétera etcétera etcétera. ¿Alguien levantó la mano? ¿Amado? ¿Levantaste la mano? Sí, buenas tardes doctora ¿Cómo le vas? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Antonio Eze de Ciebro ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Querías consultarnos algo? ¿Manifestar algo? Justamente estaba escuchando esta parte no hace mucho inicié un divorcio vincular unilateral venía conflictivo después posterior me hacen acuerdas una 30-40 que ya estaba anterior a que tomar el caso este mi pregunta es yo solicité en el divorcio la regulación de bienes considerando que esta persona atribuía de su de su matrimonio matrimonio real digamos lo legal que poseían una X determinada de bienes resulta que cuando empiezo el proceso me solicitan a mí ahora desde el juzgado acá que haga presentación de inhibiciones de esos bienes y resulta ser que mi representada no tiene ningún papel no tiene nada simplemente era una cuestión de creencia sobre los bienes que tenían en común entonces ahora me genera una duda con respecto a lo que vos venías explicando mira es interesante mi pregunta en específica es si yo basado en eso porque le hice posterior a un proveído le aclaré que los bienes que mi cliente manifestaba que eran parte de la sociedad conyugal solamente uno por recabar porque lo otro por ejemplo era una vivienda que todavía está en proceso de estos planes del gobierno si no es el inmueble es el derecho sobre ese inmueble que vos podés incorporar no hay problema pero en este caso mi representada no tiene nada porque todos los papeles de esos quedaron en poder de la otra parte cuando no importa escucha y cómo hago digámoslo si yo tuviese que solicitar una inhibición sobre eso vamos por eso vos iniciás un divorcio unilateral en virtud de lo que te manifiesta tu clienta más o menos hay una diferencia entre el divorcio de común acuerdo y el divorcio de presentación unilateral en el cual en el divorcio de común acuerdo se debe acompañar un convenio regulador y en el divorcio unilateral se debe acompañar una propuesta reguladora que es otra cosa ¿sí? entonces si vos vos como abogado de la señora ofreciste que las ambas partes se queden con el 50% de cada bien pensando que tenía un terreno un local un auto y una cuenta corriente y nada de eso aparece es importante la prueba que vos ofrezcas ¿sí? cuando vos ofrecés en un divorcio de inicio unilateral es importante que vos ofrezcas pruebas ¿por qué? porque si te contestan a vos esa demanda van a negar y no va a haber posibilidad de acuerdo entonces vas a tener que iniciar la acción de liquidación o de calificación de los bienes o de averiguación de bienes vos necesariamente en este caso amado como recaudo para otra oportunidad te conviene pedir todos los informes antes de iniciar el divorcio eso es como un primer recaudo pero suponete que no los pediste y tenés que ahora tomar alguna medida cautelar como te dijeron de inhibir y demás para inhibir tenés que acreditar titularidad o que el oficio que se ordene se inscribe solo en caso de que se registre titularidad una cosa es que vos tengas un informe de dominio que dice que el inmueble está a nombre de y otra cosa que vos tengas un boleto compra-venta por ejemplo o una sesión de derechos entonces una cuestión es la transmisión o el derecho sobre un inmueble derecho de propiedad es un inmueble y otro es un derecho potencial sobre este boleto compra-venta o derechos posesorios por ejemplo vas a tener que dictar las acciones paralelas en este caso que van a tender a luego que te dicten la sentencia de divorcio que la sentencia de divorcio te va a dar el periodo en el cual se extingue la comunidad de bienes o la sociedad conjugal como se le decía antes y vos ahí vas a tener que averiguar qué bienes tenía incluso si hay simulación iniciar acciones de simulación acciones de fraude acciones de encubrimiento de enriquecimiento incausado tenés acciones de hay múltiples en este caso la que yo te diría o te recomendaría sería primero la determinación de bienes que integren la comunidad determinar qué bienes se integren en la comunidad para eso liberar oficios a todos lados acreditar con testigos como justamente disculpe doctora pero por ahí le quito mucho tiempo también no hay problema no hay problema respetuoso esos tiempos también por ahí es válido no se preocupe a ver yo lo que hice fue solicitar porque cuando me encontré con la situación de la presunción de todo eso bien y otra considerando que la otra parte había se había llevado todos los papeles y lamentablemente esta persona como suele pasar por ahí muy dependientes de la relación matrimonial entonces no tenía nada salvo dos tres detalles solicité que se haga se libre en oficio ya sea propiedad inmueble automotor pero también a su vez solicité una cautelar que yo ahí es donde creo que me he mandado un poco sobre la posibilidad de que esta persona venda transfiera o haga algo la otra parte vos pediste la inhibición general claro y ahora me estoy dando cuenta porque a medida que va no tengo específico porque es como que me van apareciendo todavía cosas en el camino y que no las tengo pedidas y tengo que ir renovando cada vez que me aparece algo la inhibición general hace que él no pueda todo lo que esté registrado pues no pueda no pueda disponerse que pasa con aquello que no esté registrado o que no esté titular titular él en este caso suponete un boleto de compraventa o derecho sobre un terreno ocupado por ejemplo lo tenían durante el matrimonio en ese caso vos tenés que pedir una prohibición de innovar respecto de ese inmueble o de esos derechos una medida cautelar de no innovar no innovar una medida de no innovar respecto de aquello que no sea registrado incluso se le notifica a él incluso se le pueden poner sanciones con minator hay un montón de cuestiones que puedes hacer pero lo más importante que no va a ser dentro del divorcio amado eso no lo vas a poder hacer dentro del divorcio se le corrió traslado para que se notifique de la demanda y no contestó o sea estamos hablando los días pedí que se dicte la sentencia y da inicio a los incidentes necesarios para poder determinar que bienes van a integrar la comunidad y tomar todas las medidas cautelares que en forma específica las vieron creo que con Félix la vez pasada pero el código el código civil comercial al final setecientos y pico si mal no recuerdo ya te digo tenés todas las medidas necesarias para peticionar en el divorcio en las materias del divorcio ya te las digo exacto porque yo no me acuerdo ningún artículo de memoria tenés setecientos veintiuno en adelante setecientos veintiuno en adelante ya las puedes pedir ¿sí? y después puedes negar clarísimo entendí la idea general muy amable saludos por favor por favor bueno vamos a avanzar un poco entonces hablamos del convenio regulador algunas otras cuestiones que también pueden estar dentro del convenio regulador el acuerdo respecto de compensación económica de alimentos de distribución de vivienda y disolución o liquidación de la comunidad este convenio regulador por supuesto como les decía yo recién tiene dos tipos de contenidos que puede ser personal de las partes en relación a plan de parentalidad alimentos cuidado de los hijos régimen de comunicación bla 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 o patrimonial concretamente de cómo nos vamos a distribuir los bienes que fueron incorporados desde que nos casamos hasta hoy corresponde a una compensación económica listo te la voy a reconocer en tal cantidad o este porcentaje mayor del inmueble porque te quedaste con los chicos yo me enriquecí más etcétera atribución de vivienda también en principio en principio para que ustedes esto lo tengan muy en claro es importantísimo este convenio regulador y la confección del convenio regulador es vital para lo que siga después puede ser que no haya posibilidad de convenio entonces tengan que iniciar las acciones después el principio general es que el acuerdo privado la autonomía de la voluntad el orden público va a ser lo que las partes acordaron en materia patrimonial de oficio el juez no va a intervenir siempre a pedido de parte entonces si las partes acordaron este convenio regulador el juez lo va a homologar salvo que sea absolutamente manifiesto el desfasaje o que incorpore a menores de edad o personas con alguna situación de vulnerabilidad específica pero en principio está lo que las partes acordaron en forma privada eso es la regla con relación a la compensación económica y estamos hablando dentro del matrimonio la compensación económica puede iniciarse dentro como un punto más del acuerdo del convenio regulador o en forma autónoma la acción autónoma ustedes saben que la compensación económica si la van a iniciar en forma autónoma hay un plazo que más allá de que sea constitucional inconstitucional aplicable inaplicable es de seis meses desde notificada y firme la sentencia de rigor eso es cuando ustedes inician la compensación económica en forma autónoma esta compensación económica la vamos a ver en un caso bien concreto porque a veces uno lo lee y parece claro pero en un caso es mucho más fácil verlo y ustedes lo van a ver cuando lleguen los casos a su estudio a su consultorio o donde ustedes trabajen con los casos uno aprende mucho más que en la teoría entonces el artículo 441 en materia de matrimonio de solución matrimonial habla de que a los fines de que sea otorgada esta compensación económica debe presentarse y esto es muy importante un desequilibrio manifiesto y este desequilibrio manifiesto es de neto contenido patrimonial no emocional moral no es netamente el signo peso ok entonces la acción de compensación económica es una acción patrimonial no involucra la culpa te fuiste con otra y me quedé con los chicos y es desequilibrio patrimonio y puede consistir el juez puede fijar una prestación única o sea una suma de dinero de dinero 50.000 pesos 500.000 una suma única una renta esto estamos hablando recuerden disolución del matrimonio es diferente en la unión convivencial o un usufructo de un bien por un determinado tiempo o vitalicio y cuáles son las pautas que va a tomar el juez para poder determinar ese equilibrio manifiesto primero el patrimonio que tienen ambas partes es importante ustedes como abogados que si van a pedir o van a iniciar una acción compensatoria tengan iniciada la liquidación de la comunidad porque es importante según el lado que estén el desequilibrio patrimonial por excelencia en el matrimonio y no la unión convivencial se equilibra con la liquidación ¿sí? entonces si nosotros durante el matrimonio tuvimos compramos una casa un departamento y dos autitos bueno el equilibrio entre lo que aportó cada uno en lo ganancial lo ganancial se va a equilibrar con la liquidación de la comunidad pero si de esa liquidación surge aún un desequilibrio manifiesto es viable el pedido de compensación económica lo vamos a ver en el caso por eso no se adelanten mucho en pensar como es porque lo vamos a ver con un caso ¿qué tiene en cuenta el juez para decir si corresponde la fijación de una de una de una compensación o es desequilibrio manifiesto el patrimonio que tiene cada una de las partes por eso hay que ver con qué se queda cada uno después de que termina el matrimonio la dedicación que tuvieron a los hijos y al hogar porque eso implica que pueda tener mayor acceso a un trabajo a un ingreso o no ustedes recuerden que en materia desde que tenemos el código nuevo todo lo que es cuidado de hijos cuidado del hogar se compensa se lo considera como aporte económico entonces eso también es valorado la capacitación laboral para poder salir luego a obtener una profesión o ejercer un oficio o una tarea quién se quedó o no la vivienda y por supuesto lo más importante en este pedido en esta acción que generalmente vayan los letrados al momento de iniciarlo es no fijar los monos porque si yo reclamo un desequilibrio patrimonial tengo que decir qué reclamo cuánto es generalmente se lo deja valorado a que el juez se estime y el juez lo va a estimar en virtud de la prueba que ustedes ofrezcan si ustedes no ofrecen prueba contundente no va a haber elementos distinto si ustedes dicen mi cliente quiere de compensación económica les digo cualquier cosa el 30% de las acciones de X de telecom o 500 mil pesos o una renta vitalicia o el usufructo del localcito de algo digan algo porque es lo que ustedes van a poder probar hay algo importante que durante el pedido de compensación económica si su cliente solicita una compensación económica es porque entiende que hay un desequilibrio que la perjudica ¿no es cierto? si hay un desequilibrio patrimonial económico que la perjudica o que está en distinto o que lo perjudica o que está en distinto nivel que el otro cónyuge puede pedir como una medida cautelar mientras dure el trámite de la acción compensatoria de la compensación económica perdón alimentos provisorios ¿eso por qué? porque se supone que tiene un desequilibrio que necesita sostenerse ¿sí? entonces no duden en pedir alimentos provisorios dentro de la acción compensatoria salvo que los tengan ya fijados alimentos entre ex cónyuges que saben que ustedes pueden pedir y que se van a limitar a los de necesidad extrema necesidad sepan que es muy importante que en la compensación económica no se está pidiendo una indemnización por daño moral porque me dejaste porque nos separamos no es un desequilibrio patrimonial y que generalmente surge después de que se liquida la comunidad no durante pero ustedes lo van a tener que pedir enseguida porque tienen un plazo muy corto para requerirlo no se olviden de eso generalmente la liquidación tarda más que la acción de compensación y es interesante que a ustedes se los digo porque ha pasado un montón de causas yo personalmente trato de si tengo que dictar sentencias de compensación económica trato de dictarla primero la liquidación de la comunidad o paralelamente es más muchas audiencias se toman en forma conjunta acá hay tres personas que han levantado la mano Lorena amado nuevamente me parece te quedo de antes Lorena Gallo estás ahí me escuchás buenas tardes un gusto una consulta de lo que he venido estudiando y leyendo sobre el tema de la compensación lo que yo tenía entendido era que para poder determinar el derecho a la compensación es como si yo sacara dígame por favor si estoy equivocada esa es la teoría chilena la de las dos fotos las fotos exactamente es una teoría es una teoría claro pero yo digo como poderlo refutar yo soy de Bahía Blanca y es está muy arraigada esa teoría porque en una pareja si yo tomo esta foto la mujer ingresa al matrimonio sin una carrera profesional etcétera 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 se dedica a los niños durante ese periodo hace una carrera pero surge luego del divorcio al mercado laboral recién recibida no sé martillero y corredor público no sé digo cualquier profesión pero a lo largo pero a lo largo de ese proceso del matrimonio el marido desarrolló una empresa obviamente en estas dos fotos la mujer como puede ser a la inversa digo porque es el ejemplo típico la mujer surge obviamente está en mejor en mejor posición que cuando ingresa al matrimonio por eso no quiere decir que a la hora de salir al mercado laboral esté en condiciones de tener de tener un ingreso eso como porque acá en los fallos que he visto está muy atraigado lo vamos a ver eso es buenísimo lo que vos estás comentando porque no de las teorías porque hay muchas teorías pero hay tres teorías respecto de cómo se tiene que valorar calcular por supuesto para el juez ¿no cierto? y que también se ve plasmado en las demandas una es decir bueno yo tengo que demostrar que al ingreso desde que iniciamos nuestro matrimonio lo mismo para la unión convivencial ella era empleada del supermercado él estudiaba contador o martillero como dijiste vos ella siguió trabajando después se casaron o se juntaron él pasó a ser gerente o dueño de la inmobiliaria ella cuidó los chicos él siguió trabajando porque ella estaba cuidando a los chicos entonces permitió el punto es interesante e importante sobre todo en lo que hablamos de crisis patrimonial es ¿qué bienes se quedó ella? porque sin haber aportado digamos dinero obtuvo el 50% de tener nada se quedó con el 50% del inmueble el 50% de la inmobiliaria el 50% ¿hay desequilibrio ahí o no? porque está mejor la situación que como empezó la ruptura del matrimonio o la separación o el divorcio no le involucró un desequilibrio manifiesto que después no consiga trabajo eso es otra cuestión ¿no es cierto? entonces uno muchas veces se pone siempre en el lugar del actor pero muchas veces más de una vez le va a tocar estar en el lugar del demandado y ustedes a sus clientes le van a decir la verdad esta es una figura de género vas muerto porque si vos saliste a trabajar les digo lo que pasa habitualmente entonces por eso es interesante y es importante que ustedes sepan qué patrimonio cuenta cada parte y el patrimonio se va a tomar el patrimonio no lo que uno llevó al matrimonio lo que heredaste lo que todo se involucra pero lo más importante es lo que queda la diferencia entre esa foto que vos decís Lorena al inicio de la relación al final en la misma persona no en comparación con la otra ¿ok? entonces si yo mujer empecé atendiendo un kiosco atendiendo o siendo empresaria vamos a ponerlo al revés hay 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 un 3% de pedido de compensación económica que inician los hombres todo el resto las mujeres pero hay hay un patrón ¿no es cierto? sociocultural nuestro y ustedes piensen que esta figura se copió de una legislación el divorcio culposo está vigente y esto se fijó para el divorcio culposo nosotros lo metimos dentro del divorcio objetivo entonces hay cosas que no encajan y que no tienen justificativo pero si tienen justificativo nosotros nosotros lo vemos desde otro lugar es decir bueno liquido liquido saco la foto de esta mujer y de esta mujer al inicio de la relación y a la ruptura y saco una foto de este hombre al inicio de la relación y al final ¿cómo está cada uno de cómo empezó a hoy? ¿progresó? ¿fue detrimento? ¿se empeoró? ¿o está mejor? nunca va a poder hacerla siempre en comparación con el otro porque si uno es escribana y el otro tiene un taller seguramente los ingresos sean diferentes desde el inicio de la relación desde que eran novios ¿sí? entonces hay un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta ¿cuál la tiene en cuenta? y hay varias teorías para poder capacitar una es esta la que de vos decís Lorena la de las fotos otra que está chilena otra teoría es la de la sana crítica sana crítica incluso hasta valora la sana crítica la culpabilidad que puede haber tenido no la dejaste ir a trabajar los testigos suelen decir ella se quedó en casa no porque él no la dejaba y ahí involucramos cuestiones que son subjetivas no es tan objetivo entonces hay fallos de capital de cava que se fundan en estas teorías hay para el lado que les guste lo vamos a ver en los casos Lorena en la próxima que te van a interesar recientes muy recientes porque hay muy pocos fallos y hay un solo fallo prácticamente de corte provincial sobre compensación económica sumamente interesante pero es que quiero ver cómo voy con el tiempo chicos porque siempre voy muy mal bueno no importa prefiero evacuar las consultas de ustedes lo otro lo vamos a ver rápido bien bueno entonces ya dijimos la procedencia de la compensación económica el desequilibrio las pautas que tiene el juez recordamos que no es una indemnización porque me dejaste ni tampoco es porque vos te quedaste con más a mí equilibrarme para eso está la liquidación de la comunidad ¿sí? bien vamos a pasar un poco más rápido esto vamos a pasar vamos directamente a la alguien más levantó la mano Rocío ¿me escucha doctora? sí ¿cómo estás Rocío? ¿qué tal Doc? muy bien ¿vos? bien me quedó una duda la posibilidad de la petición de los alimentos en el marco de las compensaciones económicas los provisorios exacto hasta la sentencia hasta la sentencia ¿esos cesan en el caso de que el cónyuge que peticiona haya contraído nuevas nupcias? no ¿no? no no bien no perfecto son provisorios obviamente suponete vos iniciamos con tu querida vos iniciás yo siempre pongo la actora a la mujer no está bien pero en esta materia vamos a poner la regla que es generalmente la mujer si vos iniciás esto es una estrategia jurídica ¿no es cierto? si yo abogada de la señora digo que la señora tiene un desequilibrio que es muy manifiesto que fue producto de la ruptura que se liquidó los bienes y que incluso quedaba en desfasaje o que no había bienes generalmente cuando no hay bienes eso no funciona ¿sí? entonces ¿cómo pruebo la necesidad de esta mujer? con un pedido alimentario entonces mientras que dure el juicio y se me conceda la o no dependerá después puede continuar con una común alimento también puede continuar hay casos en los cuales la compensación económica se convirtió en un alimento ¿sí? el objeto hay fallos pero el tema es el juez nos tiene que fijar porque si el argumento es el desequilibrio el alimento prospera el alimento provisorio hasta mientras dure el expediente por supuesto si tu clienta no solamente inicia eso y si no se sale siete veces del país a Europa y tiene gastos de la tarjeta de crédito esotéricos y la otra parte seguramente te va a oponer te va a pedir el levantamiento del cese de esos alimentos ¿sí? bien sí, sí lo pregunto porque es en causa propia concretamente ah, perdón perdón Rocío no, no es en causa propia y no o sea yo evité la solicitud esa porque yo contraje nupcias con posterioridad al inicio de ese expediente mira va a depender mucho del patrimonio que vos tengas de la nueva comodidad que tengas en principio no habría inconveniente te lo puedo poner la otra parte vos pedilo perfecto generalmente hay muchas causas que también se ha visto en algunos fallos hay pedidos de compensación económica provisional yo entiendo que eso no es un es más riesgoso ¿por qué? porque uno no sabe si va a prosperar o no diferente es un alimento provisorio porque entre cónyuges se permite no así en la compensación que pida un ex conviviente ¿ok? aunque 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 yo creo que también le haría lugar bien estoy adelantando no me pasó no he tenido ningún caso ¿ok? bien generalmente se pide como cautelar y al inicio Rocío pero bueno en caso que vos lo quieras plantear como una cautelar es profera bárbaro gracias tenés que fundamentarlo desde ya ¿sí? no por favor gracias no al contrario Rocío amados tenés la mano levantada también sí sí es una pregunta rápida pero concisa para la respuesta los plazos de caducidad estos de los seis meses que especifican el código digámoslo ¿cómo trabajan específicamente en la unión convivencial? bueno en la unión convivencial lo vamos a ver igualmente pero te lo adelanto se los adelanto a todos en la unión convivencial tiene un tiene un plus porque es muy sencillo determinar y contar los seis meses desde una sentencia ¿no es cierto? pero muchas veces en la unión convivencial no tenemos un hecho concreto salvo que tengan una exclusión de hogar o una medida cautelar dictada en un proceso de violencia o algún hecho concreto supóngase que se fue de viaje se mudó tenemos un contrato de locación diferente ¿cómo pruebo la fecha yo del cese de la unión convivencial? ese es un tema por lo cual muchas causas que fueron iniciadas así peticionan además la inconstitucionalidad del plazo en virtud de que uno no puede determinar muchas veces cuando se terminó yo voy a decir que te fuiste ayer y vos vas a decir que te fuiste hace ocho meses entonces va a ser materia aprobatoria también incluso el plazo ¿ok? pero hay un fallo de la que lo vamos a ver también si llegamos a la próxima con todo lo que nos queda vamos a ver un caso donde hay una resolución muy interesante respecto del plazo del corrimiento del plazo donde se lo declara inconstitucional y por qué el tema del plazo se lo declara inconstitucional y algunas otras cuestiones en comparación entre el matrimonio y la unión convivencial porque como hablamos al inicio prácticamente cuando hablamos de los principios de los procesos de familia desde el año 94 más o menos nosotros incorporamos los tratados ¿no es cierto? los tratados internacionales y los tratados internacionales equiparan a todas las familias ¿no es cierto? no hay distintos tipos de familia matrimonial extramatrimonial como teníamos antes las familias son unas y los derechos de las familias son unos entonces si yo conviviente no tengo derecho a cuota alimentaria no tengo derecho a no tengo vocación hereditaria tengo el plazo acotado de la atribución de la vivienda a dos años se me limita el plazo para interponer una acción de acción de compensación etcétera etcétera ¿tengo los mismos derechos que una familia matrimonial? no claramente no cuando toda la norma supranacional nos dice que sí entonces tenemos un desfasaje entre la normativa local y las normas que aplicamos entonces busquen las de arriba para justificar lo de ustedes en este caso amado los plazos no pueden ser distintos ni pueden ser valorados con distintas ojos o distintas lupas que cuando tenemos un plazo determinado con una sentencia entonces pedir mayor flexibilidad ofrecer pruebas respecto de esa fecha instrumentarla ustedes como abogados de las partes si su cliente se va a separar y está en una unión convivencial decirle dejame un registro mandale una carta documento porque ustedes saben que las uniones convivenciales pueden cesar por una carta documento háganla horrible pero es así si la tienen que la tienen que determinar háganlo fíjense los motivos por los cuales cesan las uniones convivenciales y traten instrumentarlos muchas veces lamentablemente el motivo son exclusiones de hogares por violencia familiar pero muchos otros son viajes muchos otros son acuerdos de alimentos de cuidado de régimen de comunicación con los hijos que hacen que den cuenta de que uno está en otro lugar y que pueda acreditarse entonces la separación de la unión ¿ok? no sé si Amado con eso un poco te si clarísimo tenía una duda pero bueno en el transcurso del vamos a seguir con esto vamos a dos segundos nos quedan dos segundos miren a ver esperen que quiero ver si lo vamos a tener acá no vamos a llegar a ver unión convivencial hoy pero vamos a ver muy rápidamente cómo se liquida en la comunidad o lo que antes se le decía sociedad conyugal ¿sí? la comunidad de bienes son aquellos bienes que nosotros en el matrimonio se incorporaron desde la celebración del matrimonio hasta su disolución pues saben ustedes que la sentencia de divorcio determina en forma retroactiva la la liquidación y la extinción de la comunidad la liquidación de la comunidad es la etapa final ¿no es cierto? prácticamente está extinguida o disuelta la comunidad con la sentencia de divorcio es un proceso prácticamente contable ¿no es cierto? y esto se aplica salvo que ustedes hayan hecho un buen convenio regulador donde determinaron un acuerdo equitativo en cómo se van a atribuir los bienes en cómo es la partición más fácil siempre la partición más fácil es la privada siempre la mejor es lo antieconómico es la atribución de algún bien y compensación con dinero el otro no tener que subdividir a veces no hay otros ¿no es cierto? a veces no hay bienes estamos hablando de los casos donde hay algún bien ¿no es cierto? ustedes saben que vamos a hacerlo a muy grandes rasgos cuando se genera la comunidad de bienes que es con el matrimonio con la celebración del matrimonio se generan tres masas de bienes la masa de bienes de la cónyuge la del otro cónyuge y la masa de bienes ganancial ¿ok? bienes de uno bienes del otro y bienes ganancial entonces el primer paso de cualquier liquidación es determinar estas operaciones entre compensación de las masas y las recompensas los créditos que tiene cada uno supónganse yo tenía una herencia que es un bien propio y con ese dinero de mi herencia lo invertí en el bien ganancial ¿no es cierto? entonces al momento de que se termina o puede ser al revés que con dinero ganancial se mejoró o se le hizo el techo a mi bien propio que se le lleve al matrimonio cualquiera de esas opciones o incluso alguna otra entonces en esos casos hay créditos que se generan entre las masas ¿no es cierto? entonces ese crédito que tiene un cónyuge o el otro o ese cónyuge respecto de la masa ganancial o la comunidad respecto de un cónyuge se denomina recompensa créditos que cada uno tiene supónganse se casan y él vende un auto propio de 10 pesos y ella aporta 2 y con eso compra en un bien un mismo un departamento el aporte salvo que la escritura lo determine va a decir 50 y 50 porque la ganancialidad determina que los bienes salvo en caso de duda son 50 y 50 al momento de liquidar yo cónyuge que aporté 10 que aporté más que el otro y no lo determiné en la escritura puedo solicitar un derecho de recompensa porque puedo acreditar que vendí mi auto en tal fecha que con eso o me lo aceptó el comprador de la vivienda hay una serie de operaciones que se pueden hacer y que se deben hacer dentro del proceso de liquidación de comunidad la primera es determinar que los bienes son los que vamos a liquidar no puedo liquidar si hay duda en los bienes como hablábamos en uno de los casos si yo no sé qué tiene el otro si yo no sé qué tengo yo si yo no sé cuáles son gananciales muchas veces muchos casos uno tiene bienes y no sabe lo que tiene el otro tiene que hacerse un montón de operaciones previas para investigar qué bienes hay informes datos de testigos etcétera etcétera bienes ocultos bienes en nombre de terceros esto pasa sí pasa por eso a veces los procesos de liquidación son más tediosos son más largos pero lo largo básicamente tiene estos tres pasos si ya sabemos cuáles son los bienes lo primero que hay que hacer es compensar esas tres pasas los bienes del hombre los de la mujer o de las parejas acá no hablamos hombre o mujer pero puede ser mujer o mujer hombre o hombre lo que sea y determinar qué créditos tiene cada uno también determinar qué cargas tienen porque no solamente nos llevamos al 50 también tenemos que poner 50 de esas cargas comunes que tenemos ustedes saben que las cargas comunes de la comunidad al igual que la unión convivencial son los gastos de los hijos los gastos de salud y los gastos de la vivienda ¿sí? esos son gastos comunes que se abonan con bienes propios con bienes de gananciales con los que haya y por supuesto después tasar tasar esos bienes tasar esos créditos y ver cuál es la forma partible más antieconómica y más fácil de efectivizar la partición no nos interesa si los bienes son gananciales propios ya está eso superado nos interesa que sepamos qué valor tienen determinar restarle las deudas y ver cómo queda y cómo se atribuyen las particiones en principio se hacen salvo que haya menores de edad o que haya personas con alguna problemática de salud mental o alguna vulnerabilidad se hacen en forma se pacta hacer en forma privada ¿no cierto? entonces la división de esos bienes en principio se hace por el acuerdo si lo tenemos se busca la que sean partes iguales 50% de cada uno salvo que esté estipulado esto que estábamos hablando de que se deje constancia en el instrumento público que se aportó un mayor porcentaje o un menor porcentaje la modelaría menos perjudicial es la no necesidad de subastar ¿sí? la subasta es la última instancia porque ahí pierden los dos en valores en trámite y demás la partición en especie significa que si yo tengo dos autos no voy a partir el auto en dos no voy a partir los dos autos en dos vos te quedás con uno vos te quedás con el otro y si hay alguna diferencia te tendrá que equiparar con una suma de dinero o con otro bien eso es lo que se llama partición en especie atribución de esos bienes en especie y para eso se necesite un tasador seguramente un martillero en caso que no se llegue a un acuerdo y se tenga que efectivizar a través de una venta judicial todas las normas de la partición se rigen por las mismas normas del proceso sucesorio la partición del acervo el editario así que las van a remitir a las normas sucesorias vamos a llegar hasta acá si les parece bien alguna duda respecto de esta última parte Antonella sí qué tal buenas tardes tengo una duda existencial con el tema de partición sí porque estoy dándole vueltas a un tema yo tengo una situación donde por un conflicto societario luego de una negociación extensa logro que me hagan un ofrecimiento comprar mi parte ¿no? ¿comprar? Comprar mis acciones ¿te quieren comprar tu parte tus acciones? claro que el otro socio me compre mis acciones ahora bien no logro llegar a un entendimiento con la ex mujer claro entonces al momento de analizar el caso digo bueno inicio una dispensa judicial por el asentimiento lo cierto es que yo tengo un divorcio que ya está firme está escrito está perfecto pero nunca se hizo la la liquidación de los bienes claro la liquidación entonces estudiando llevo a la conclusión yo misma de que el asentimiento ya no era viable porque en realidad ya somos condóminos prácticamente ¿cuándo estás con dominio? claro pero si yo vendo solo mi parte resulta ser que yo la sociedad la conformo en función de mi oficio y arte con lo cual mi ex no puede formar parte de esa sociedad ¿no? o sea no puedo vender el 25 que el otro 25 que el pregunta Antonella pregunta antes que sigas son acciones comerciales al portador no no perdón son cuotas sociales una srl cuotas de una srl bien vos podés cederlas si y ahí ¿qué pasa con el ex? perdóname son gananciales esas acciones si ¿cuántas son? la mitad de la sociedad bueno vos tenés 50 tenés 50 acciones pongámosle un número tenés 50 acciones de una sociedad de una srl de este 50 vos sos socia de tu ex cónyuge claro bien o sea tengo 25 en realidad ¿las acciones son tuyas las cuotas partes son tuyas o de él también? no no mías mías ¿tuyas? ¿casada? sí sí bien ¿la que es socia de la sociedad sos vos? claro él tiene un crédito respecto a este 50% si vos vendés vos le tenés que depositar el 50 de lo que percibas el tema es el valor y que estas acciones integren una liquidación de comunidad porque son parte del patrimonio común salvo que vos las hayas adquirido con antelación al matrimonio la socia una cosa es ser socio de la sociedad de una sociedad comercial y otra cosa es ser socio de la comunidad de bienes entonces tu ex es socio tuyo no es socio de la SRL vos perfectamente podés notificarle que vas a ceder tus acciones en la suma de pesos 500.000 dólares y que le vas a depositar en la cuenta judicial ¿verdad? todo el expediente te hablo sí, sí dale termina y le corres traslado si consciente punto no tenés mucho más vos en la sociedad tenés que ceder las acciones o venderlas es una operación comercial ¿y ahora qué pasa con un artículo del código civil que está por ahí que dice que se necesita ah no porque claro ya no necesito el asentimiento porque ya tengo la estás divorciada claro claro lo que vos necesitas es liquidar esta sociedad y para liquidar tenés que denunciar que vos sos socia de esta sociedad y que el 25% por ser ganancial corresponde a él pero no es socio de la sociedad no lo transforma en socio de la sociedad lo transforma en socio tuyo claro o sea que tranquilamente yo puedo iniciar el incidente de liquidación mostrando todos los bienes y que si él se opone pedís la autorización judicial la venta judicial es importante que vos te tengas el valor de las acciones en cuanto balance tenete medio armadito si si todo perfecto cualquier oposición que él tenga no va a haber mucho porque liquidar se va a tener que liquidar ok pero recordá él es socio tuyo no es socio de la SRL claro muchísimas gracias no por favor alguna pregunta más chicos si no vamos a quedarnos hasta acá ahí Antonella la que estabas recién ahí te quedó tu mano levantada si les parece o sea son 20.08 seguramente deben tener 500 millones de preguntas más pero se las anotan y la próxima las vemos la próxima vamos a seguir entonces vamos a terminar con la parte de patrimonial y la unión convivencial vamos a ver algunos casos bien concretos de compensación y de liquidación de comunidad y vamos a empezar muy rápidamente con pautas mínimas de los procesos de niñez y de capacidad ¿les parece bien? ¿sí? no sé si está alguna de las chicas de la facu